Bueno pues vamos a ver, os comento, ya le he puesto la cabecita, se la he cosido como siempre con la técnica del bolsillo, ya sabéis que es una técnica que descubrí un día por casualidad y que consigue que las cabezas de las muñecas se muevan y vuelvan a su sitio sin ningún problema y sin deformarse para nada. Bueno pues una vez que ya le he puesto la cabecita, como veis está bien firme, no hay forma de que se caiga, pues vamos a ponerle lo que es el pelo. Mira yo he cogido una lana en esta ocasión, la lana que tengo es muy muy finita, entonces le he tenido que poner un montón de vueltas para hacerle la parte del flequillo, veis, ya sabéis que yo en esta ocasión, como de costumbre bueno, normalmente yo no suelo daros medidas de pelo porque cada uno lo toma a su muñeca, mirad yo le he puesto para que me venga de aquí hasta aquí y una vez que he conseguido esta medida pues he ido y he vuelto un montón de veces porque ya veis que es que es una lana súper súper fina, después lo que voy a hacer va a ser enrollarla con lo cual necesito tener más cantidad de lana y luego por otro lado he hecho los clásicos muñetes, que como repito lana es muy muy delgada pues he necesitado darle más vueltas, en esta ocasión le he dado 20 vueltas de cuatro dedos después cortamos y anudamos aquí en el centro le hacemos un pequeño nudo, estos son los ataditos que nos gustan mucho, quedan muy bonitas en las muñecas y yo no quería tampoco un peinado muy aparatoso para para nuestra Adriel porque ya el vestido es muy llamativo, las alas cuando las tenga puestas también le va a dar mucha mucha fuerza entonces lo que no quería era un peinado que me quedase unada más bien recargada porque no me gusta nada esto pero bueno ahora lo que hago es cortar los sobrantes y ya tendría el muñete preparado para colocárselo a nuestra Adriel, he puesto la silicona a calentar y vamos a peinarla de una forma muy sencillita y muy muy rápida la verdad es que además que nos quedan muy muy vistosas lo pondremos así por aquí detrás voy a cubrirla para que no se me manche con nada y aquí con este trocito que tengo de tejido la voy a tapar así si me cayera una gotita de silicona pues no mancharía la muñeca yo tengo unos cuantos ataditos mirad he hecho bastantes me sabe muchas veces me da rabia no deciros las cantidades pero es que mirad si es una lana más gruesa necesitáis muchos menos si es más fina necesitáis muchos más yo de esta finita le he puesto dos tres cuatro 13 pero seguramente tendré que hacer alguno más vamos a colocarle primero el flequillo mirad voy a ponerle aquí en esta parte la voy a poner aquí a ver si puedo ponerla le voy a poner aquí todo completo que me dé fuerza y después aquí le voy a dar un par de giros yo creo que así puede quedar bonita yo creo que ese es el flequillo mirad que me voy a poner aquí y siHost no lo Gracias. Bien, pues aquí hacemos igual. Bien, lo vamos a intentar peinar para que ahora cuando pongamos los muñetes tengamos una base para que se aguanten. Bueno, pues ya una vez que la tenemos así vamos a empezar a ponerle los clásicos muñetes. Vamos a empezar desde muy muy cerca del flequillo hacia adelante para darle volumen. Voy a ayudarme con la brocheta. Y vamos a ir poniéndole los muñetillos. Es muy pesado y muy muy lento de hacer. Yo voy a ponerle todos los muñetes y ahora cuando lo haya terminado vuelvo con vosotras. Gracias. 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 Gracias.